Pespalova, por favor. Bienvenida en paz. ¡Arendido a todos! ¡Buenos días, por favor! Pespalova. ¡Pespalova! Exactamente. ¡Pespalova! Lo que pasa es que hay que ponerse un lapicito en la boca. Mientras sea lapicito, todo está bien. Si es otra cosa, cuidado, ¿eh? No, el contrario. Muchas gracias. Si gustan, si pueden. A ver si leyéndolo, Rosalía. La Asociación Nacional de Locutores de México otorga el presente reconocimiento a Lía Vespalova, cantante por su destacada trayectoria como cantante internacional. ¡Felicidades! Muchísimas gracias, Pespalova. Eso es mi apidado, pero parece que ya lo voy a cambiar para facilitar las cosas. O me quedo nada más con Lía, ¿no? 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 ¿Sí? ¿Completo? Bueno, completo soy Lía Leonidovna Vespalova. ¡Ah! Leonidovna, hija de Leonid, como era Leonid Brezhnev. Leonid, mi padre se llamaba así, nuestro tercer nombre es el nombre de tu padre. Muchísimas gracias, es un honor. ¿Cuándo me podía imaginar recibir ese reconocimiento de locutores? En México, ni por aquí pasó, la verdad. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida, estoy contenta y con mucho gusto les voy a cantar algunas canciones de esta nueva producción que ya lo estamos promocionando. Gracias. ¡Bravo! Gracias. ¿Puedo hacer una foto primero de todos? Por favor, se acercan. Junior. ¿Dónde está Aníbal? ¿Dónde está Aníbal? ¿Quién? Ah, nos falta un reconocimiento. Nos falta un reconocimiento, si no se hace un favor. A ver, para... Bueno, este reconocimiento también es para un gran luchador, es Jaque Mati. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias y antes que nada quiero decirles a ustedes que esto después de 44 años todavía me pongo nervioso y esto nunca va a terminar. Gracias a Dios, pero tenemos un poco de cuerda para seguir adelante y no queda más que reconocerles de mi parte el eterno cariño que les tengo. Muchísimas gracias por todo y Dios me los bendiga. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a Dios, por favor, para la foto del grupo. Ahora sí. Está Navarre. Aníbal, pásale. Aníbal, yo creo que del lado de la ondita. Sí, Aníbal. Sí, Aníbal. ¿Puedo hablar de la ondita? Perdón. Escena tú. Ahí está. ahora si escuchamos al día al contrario gracias a ti